hola amigos bienvenidos nuevamente al canal qué rico que me acompañan porque en el día de hoy les traigo tres ideas bien fáciles bonitas elegantes para que hagan candelabros así que vamos a comenzar para nuestra primera idea voy a usar este jarroncito que es de vidrio cuadrado este lo compré en la tienda del dólar tri también usaré un tipo como de papel que es como un papel para la pared este lo usan mucho en las cocinas como para la salpicadera la ponen en la pared es fácil de poner porque tiene como pegamento y fácil de remover y es como de un tipo de vinilo es un poquito grueso entonces por un lado como tiene pegamento lo voy a pegar ahí en el jarrón por todos los lados este lo encontré también en la tienda del dólar tri y vienen en diferentes colores este es en color blanco y tiene un diseñito en color dorado como este material es un poquito grueso y no me alcanzó entonces lo que voy a hacer es ponerle un poquitito de masking tape para que se me pegue bien mientras tanto voy a cortar el exceso que me quedó en la parte de abajo pero traten de no dañarlo porque se lo vamos a usar al final mira yo hice dos jarroncitos de estos ahora le vamos a remover esta parte ya que esté pegada y lo que nos había sobrado del otro yo lo había puesto otra vez ahí para poder usarlo nuevamente y así poderlo poner ahí en esa parte de que en realidad no me alcanzó el papel pero se ve súper bonito el masking tape es más que nada para que te ayude a pegar mientras estás cortando el exceso también le hice lo mismo al otro y le corte ese pedacito y mira cómo están quedando de bien tú puedes pintarlo si tú quieres ponerle otra cosa enseguida voy a usar el pegamento es 6000 que es para pegar vidrio con vidrio y también usaré estas tacitas vienen cuatro de ellas también son de la tienda del dólar trip que ahora cuesta todo 1.25 yo volteé el jarrón boca abajo y le puse muchísimo pegamento de 6000 lo único que este pegamento se demora así que tienen que tener cuidado y van a pegar el otro pero el otro tiene que pegar diferente le ponen solamente a los lados y ya ponen la tacita es un bol bien pequeñito que pueden poner ahí y lo dejan hasta el otro día para que les pegue bien lo pueden pegar con silicona pero se les va a despegar después y ya mira qué lindos quedaron para esta segunda idea vamos a usar una ruedita o un disco de icopor y también usaremos un espejo del mismo tamaño estos son los dos de la tienda del dólar clic entonces usando la silicona caliente vamos a pegarlo ahí traten de que quede bien las orillas que no quede torcido para un lado o para el otro con esto puedes hacer portavasos portabelas cualquier soporte puedes hacer con esto esto es buena idea y sobre todo muy económico también usaremos estos palitos de bambú yo voy a usar el más grueso pero también vienen otros más delgaditos así que aquí tú decides cuál quieres usar y vamos a cortarlos con unas pinzas es más fácil o también si tú quieres puedes usarlo con las tijeras o si no con un cúter con una cuchilla también lo podrás hacer entonces una vez que ya los tengas todos cortaditos de diferentes tamaños parecido como a la idea que hicimos la semana pasada para los jarrones vamos a empezarlos a poner primero ahí en la superficie por diferentes tamaños los más pequeños como en el medio y los más largos así que vayan dejando espacios eso sí cuando pegues el primero trata de que esté bien derecho porque si no queda derecho el primero van a quedar torcidos todos entonces en esta parte si ten mucho cuidado y ya aquí le das como el patrón que tú quieras más grandecitos pequeñitos y tú vas a ir dándole pues como el tamaño que tú desees esta idea es súper bonita fácil y vas a ver el resultado que de verdad que es una decoración muy elegante ahora entonces siguen pegando hasta que lleguen al otro lado esto está súper fácil de hacer y sobre todo amigos que no tiene nada de complicación y las materiales consiguen en cualquier país donde nos estén viendo mira lo pueden dejar que así queda muy bonito pero yo voy a pintarlo por la parte de adentro con pintura acrílica en color dorado todo en esa parte y también le voy a pintar las partes y estás de arriba como las punticas redondas las de las que están más chiquitas y también las que son más largas todo de color dorado a continuación voy a usar la pintura negra también de acrílico y voy a empezar a pintarlo por la parte de afuera con una brochita con mucho cuidado sin dañar mucho la parte de adentro de color dorada lo fui pintando poco a poco y mira cómo va quedando se ve una decoración súper linda delicada parece que fuera de metal yo hice dos de ellos y mira cómo quedaron de preciosos no sólo para una vela para un jarrón o sino para un cofre sí 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 pero no sólo también otra cosa que pueden hacer es cortar los palitos pintarlos con pintura en aerosol del color que tú quieras y ya los ponen y ya pues no tienen que pintar ni nada de eso le hacen exactamente lo mismo me parece que queda muy bonito también de todas maneras aquí les comparto que voy a usar este papelito metálico en color dorado y usando la silicona caliente voy a empezar a pegarlos a ponerlos ahí como para darles un diseño diferente pero si tú quieres que se vea esta técnica aún más usa como base un color negro un color blanco otro color y le van poniendo el papelito metálico en color plateado o sino en color dorado se ve súper lindo entonces esto ya lo remueves con una brochita bien de esto que sobró no lo voy a botar sino que en las puntas le puse silicón caliente y de lo que me había sobrado ahí mismo le fui poniendo del mismo papelito metálico uno a uno lo hice en todas las puntitas para que me le diera elegancia se viera bonito de todas maneras ustedes pueden ponerle perlas piedritas de acrílico lentejuelas canutillos bueno aquí ya hay tanta idea que tú puedes tener para hacer esta clase de soporte candelabro porta decoración porque le puedes poner en realidad cualquier cosa allá adentro y se verá súper lindo de igual manera le pasan con la brochita y mira cómo queda de lindo esto también esta forma de hacerlo que es fácil y queda muy bonito para nuestra tercera idea vamos a usar estas piedritas que son piedras de acrílico pero estas tienen diferentes caras no son piedritas como de diamantes sino que todas son diferentes entonces vamos a pegar una con otra yo fui pegando de a dos y las fui haciendo a un lado esto pega muy fácil con la silicona caliente una vez tenía esos dos pegados y los otros dos entonces uní los cuatro hice otros dos los pegué y los uní a los otros y así sucesivamente fui haciendo de a dos y los iba poniendo pegando encima del otro hasta que fuera formando así como fuera de para arriba como un pilar y entonces lo iba poniendo de a dos de a tres no importa que no les quede derecho esto va a quedar súper bonito yo me imagino que la puedes hacer en realidad con cualquier tipo de piedra acrílica pero transparente creo que queda muy bonito aunque vienen en colores también no sé queda como mucho mejor y más elegante para cualquier mesa y ya mira cómo queda la puedes hacer tan larga como tú quieras ahora les quiero enseñar estos vasitos que son unas portabelas también de la tienda del dólar vienen en la cajita cuatro de ellos y voy a pintarlos con pintura en aerosol en color dorado entonces ahora vamos a usar el pegamento de 6000 otra vez les eche un poquito para poderlo pegar en la base del portabelas ahora voy a ponerle en las piedritas de arriba para poner el otro vasito en la parte de arriba recuerda que este pegamento es 6000 cura completamente en 24 horas yo hice dos de estos candelabros muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que te hayan gustado las tres ideas cuénteme acá en los comentarios cuál de las tres vas a hacer así desde que bendiciones a todos y no se les olvide regalarme un like chao nos vemos en el siguiente vídeo no 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 Gracias por ver el video.